conseguiremos fotografiar el cometa del siglo bueno si miramos en esta dirección tenemos algunas nubes pero si miramos hacia allá que es donde tendremos el cometa tenemos cielo totalmente despejado mi nombre es luis miguel azorín y os doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que puedas imaginar tenemos a tiro el suchin san atlas uno de los cometas más brillantes de las últimas décadas un cometa que pasa cada aproximadamente 80.000 años así que ahora o nunca es la oportunidad de fotografiarlo y ¡Suscríbete al canal! Equipo principal ya montado y justo por detrás de mí, detrás de esa encina grande que hay, justo allí, ya podemos apreciar el planeta Venus en el cielo, que es una de las referencias que tomaremos para ubicar el Tsuchinsan Atlas en la posición en la que debe estar, que más o menos esta noche lo tendremos hacia la parte derecha de Venus y hacia arriba. En un principio estaba algo desorientado y creía que el cometa lo íbamos a tener hacia aquella dirección, pero no justo lo tendremos hacia allí, donde teníamos la masa de nubes que teníamos hace un momento, pero de momento parece que se está despejando bastante. Dedos cruzados y esperemos que se mantenga así durante el resto de la sesión. ¿Y qué puedo decirte acerca del equipo que tengo aquí montado? Pues se trata de una de mis cámaras, la Sony A6400, una cámara con sensor recortado APS-C y en este caso tengo montado el objetivo Tamron SP90mm f2.5 macro. Es un objetivo macro totalmente manual de los años 80 que da una calidad verdaderamente muy buena y que ya utilicé para capturar el cometa Neowise exactamente desde esta posición. En este caso el Tsuchinsan Atlas es un cometa con una cola enorme, entonces el objetivo de esta sesión es capturar una fotografía similar, una fotografía en la que pueda abarcar la mayor cantidad de cola del cometa dentro del encuadre, que aún así con 90mm de distancia focal seguro se nos va a salir del encuadre. Y como puedes ver todo esto lo tengo montado encima de la Benro Polaris y a su vez todo encima del trípode Benro Mammoth, uno de los trípodes con mayor capacidad de carga dentro de la marca Benro. Así que con todo el equipo revisado y todo listo solamente nos queda esperar a que vaya bajando la luz ambiente y podamos localizar el cometa en el cielo. Bueno pues ya se ve el cometa en el cielo, lo tenemos justo allí detrás, se ve a simple vista realmente espectacular, tiene mucho mucho brillo, se aprecia perfectamente la coma del cometa con la cola, a pesar de que esta noche tenemos prácticamente luna llena, pero realmente se ve muy muy bien. Le acabo de echar un vistazo con los prismáticos y se ve impresionante. Como puedes ver también novedades en el equipo, he tenido que desmontar la Benro Polaris y menos mal que me he echado a la mochila también la MSM Nomad. Y es que parece ser que Benro ha lanzado una actualización para la aplicación del móvil con la que manejo la Benro Polaris y ahora me está pidiendo una contraseña que yo nunca he tenido que configurar. De hecho yo siempre me conectaba a mi Benro Polaris sin contraseña porque a mí me resultaba más cómodo hacerlo de esta manera, pero ahora misteriosamente me está pidiendo una contraseña que no hay manera de restaurar. Simplemente me está diciendo que mande un email a Benro para recuperar la contraseña. Si te pilla en un lugar como este en el que no tienes ni siquiera cobertura de teléfono móvil, pues difícilmente vas a poder llevar a cabo una sesión de astrofotografía. Y si no llega a ser porque me he echado la MSM Nomad, lo único que me quedaba por hacer es guardar el equipo y volverme para casa. Pero bueno, afortunadamente tengo la Nomad, voy a alinearla con el polo celeste que ya veo la estrella polar y automáticamente dirigimos la cámara hacia el cometa antes de que nos lo tapen las nubes. Vamos a por ello. Bueno, ahí va la primera captura del cometa entre nubes, pero se ve perfectamente la coma del cometa, que es muy muy brillante. Incluso se ve la anticola, se aprecia la anticola y ¡buah! Espectacular. Espectacular. Bueno, he conseguido sacar una primera captura, pero el problema es que se nos está metiendo una masa de nubes importante en la zona donde tenemos el cometa. De momento la montura está trackeando, voy a conectarle el intervalómetro a la cámara, pero esas nubes, como no se desplacen para otro sitio, tienen muy mala pinta. Voy a intentar tenerlo todo listo para, en cualquier claro que haya entre las nubes, poder volver a poner la cámara a disparar. Y vamos a ver si tenemos suerte y podemos capturar esa fotografía que es la que estoy buscando. Bueno, pues esto tiene toda la pinta de que se va a convertir en un epic fail. He tenido que salir corriendo, mover el equipo, porque he llegado a atisbar el cometa apareciendo por allí, por debajo de esa masa de nubes, y he visto que iba a caer justo, justo encima de la encina. Entonces, si voy a poner el equipo a capturar imágenes, he pensado que si me lo traía más hacia este lado, tendría más recorrido hasta que se oculte sobre el horizonte, y tengo un mayor margen para capturar más fotografías. Pero qué mala suerte, porque es que ahora mismo está la mayor parte del cielo despejado, pero es que tenemos justo ahí esa banda de nubes que no se termina de quitar, que va moviéndose, pero no termina de quitarse. Entonces, el cometa ya está bastante bajo. No sé lo que va a salir de esta sesión de astrofotografía. Pero bueno, también está bien enseñar este tipo de cosas en el canal de YouTube para que veáis que, tal y como dice mi amigo Carlos Nache, los astrofotógrafos tenemos que lidiar con la frustración. Y esto forma parte de esta afición. Tienes que saber que necesitas una paciencia enorme, y que no siempre las cosas salen como esperas. Y muchas veces haces el esfuerzo de llevarte todo el equipo al campo, montarlo todo, irte a una hora de casa, y ocurre esto, que las nubes nos fastidian la sesión. Aún así, no voy a tirar la toalla, voy a esperar hasta que el cometa se oculte en el horizonte, y voy a hacer todo lo que pueda. ¡Gracias! ¡Gracias! La sesión de hoy, como habéis visto, ha sido algo diferente a lo que soléis ver en el canal. Normalmente os suelo mostrar solamente los éxitos, pero los fracasos también están ahí, y de vez en cuando mostrarlos no está mal. Sin embargo, esto de los fracasos yo creo que es algo relativo, porque podemos salir de casa con la idea preconcebida de la fotografía que queremos realizar, pero, en mi opinión, siempre, siempre, incluso cuando no consigamos esa fotografía, siempre nos vamos a traer algo positivo a casa. Algo positivo en la experiencia que vamos a vivir, algún aprendizaje, y posiblemente alguna buena fotografía también. Aunque no sea esa fotografía que llevábamos en la cabeza a realizar, seguro que nos traemos en la tarjeta de memoria alguna foto interesante. Pero bueno, lo que no podemos hacer es perder el ánimo. Yo mismo voy a seguir intentando capturar esta fotografía hasta que lo consiga. Y estoy convencido de que, antes que el Shuchinsan Atlas nos abandone, lo podré realizar. Por cierto, ¿sabes una cosa? Ahora mismo, el cielo está completamente despejado. Como no podía ser de otra manera. Puñetero Murphy siempre nos la acaba liando. La naturaleza, como siempre, nos da una de cal y una de arena. Y al día siguiente pude poner en marcha la Venro Polaris y capturar una secuencia de fotografías que se aproximaba bastante a lo que intenté la noche anterior. Pero aún así, seguiré intentando capturar la fotografía definitiva de este cometa antes de que nos abandone. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!